Te queda ponerte a Rochelle. Sí, es verdad que yo era Rochelle. No me acordaba yo de que era Rochelle. Selecciona al personaje. Algún día estos os convenceré para jugar al juego este, Flash de las hamburguesas. Sí, por Dios. Ay, sí. Cuando quiera empezar partida. Es que lo han actualizado, ahora las cosas pueden prenderse fuego. ¿Pueden prenderse fuego? ¿Qué mierda? Sí, si no cocinas con cuidado, pues le pueden prender fuego las cosas. Y he visto vídeos de gente que se le mete de fuego toda la cocina. Pero la gente en llamas también. O sea, la gente en la cocina en las llamas. ¿Sabes qué esa risa de acá significa yo os prenderé fuego vosotros? Sí, no sé, no sé. Es genial, pues estaba uno llevando el hamburguesa a alguien y venías detrás de fondo, una venta venterita, por la cual sacas la comida, una llamarada en plan, pero ¿qué cojones? Están ahí en la mesa. Se les acerca el camarero, con la gorra ardiendo, diciendo Señor, ¿quiere fuego? Apague mi fuego. Le pone la hamburguesa, ha muerto gente por su comida, ¿vale? Así que espero que la disfrute. Apague mi fuego. Con una sonrisa. ¿Está grabando? Sí. Bien. Oh, guay. Oh, oh, feria siniestra. ¿No se ha dado cuenta? No me he dado cuenta. ¿Cuánto ahora? Estaba hablando de las hamburguesas. Bien, tengo todos sus discos. Hasta los nuevos, que son más flojos. ¿Hay alguna forma de apuntar en este juego? Suena muy bueno. Plan, por ejemplo. Eh, no. Creo que solamente con el flanco. Con el ratón, pero... Con el rifle, sí. Señor, ¿qué hace usted? ¿Si estaban muertos? Bueno, de hecho, sí, estaban muertos. Bueno... Que no estaban muertos, que estaban de parranda. ¿Señora? ¿Ha dicho mojito? Mojito, me perdona. Señora, a ver los ataques de Pilexia. Déjeselos para su casa. Claro, claro, claro. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? No sé, no sé. Sí, ya. Igual. ¿Avanzar? Ya no pasa. ¡Hala, un gordo! Ahí va. ¡Ay! ¡Oh, que eres tú! Eh, ¿qué pasó? ¿Qué? No, veo nada. ¿Hace cuánto no juegas este juego? No sé, pero hay demasiados zombies. ¿Hace cuánto no juego yo un shooter? Pero, o sea, si estuviera en mi panqueo fue esto. ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Me voy, voy! Tío, pero ¿cuánta gente he puesto hoy aquí? ¿Cuánta gente he puesto? Creo que ya estaban, ¿eh? Venían de regalo con el mapa. Ya está, ya está, ya está. Joder. Se han puesto intensos. Que ni Rubén, tía. Ni Mendel es tan intenso. Hola, Mendel. ¿Qué pasa? Es como, hola, mamá. Hola, mamá. ¿Puedo soldar? Mamá, salvo la tele. Esto es que al canal sale. ¿Tú cuándo le meten? Mira, Chino, me caes tan mal. Te voy a quitar la gorra de una chapa. Aquí, aquí. Ahí abajo. Perdona. Ah, uh. ¿Ves? Me emocionado. ¿Los portes blandas? Las portes blandas y toda la cabeza. ¿No lees una parte blandas? No. No. Esta señora se ha desmayado. ¿Llevas una red de tasca? Tiene un asca, tío. Sí. Tengo yo una, pero no te la voy a dar. Hija de petitar. Tenía a su señor detrás pegándote collejas. No, 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 no. No me ha dado tiempo a cambiarme. A cambiarme de arma. No es que me haya hecho pis. Es que también. Espera, ¿qué hay? Tíndoras. Tíndoras. Qué asustado. ¡Qué asustado! Esto era... Esto era así, esto era. Y me tiró el coño, un negro. ¿Qué asustado? ¿Perdona? ¿Perdona? Creo que también tienes algo de carencia de luz en tu piel. ¡Putos! ¡Oh, no! Me han herido. Dijo el zombie antes de morir. Yo también. Y no me verás presumir de ello. Ya está, coño. Espera, que cada vez está aquí sola, la pobre. ¡Jobar! ¿Dónde está el...? ¡Ah! ¿Señora? A ver, por favor, ¿eh? Le he perdido. ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de satán! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Socorro! Estoy aquí. ¡Socorro! Gracias, chino. De mierda. No hay mierda de la buena, no hay mierda de la buena. Yo que me pongo. Yo que me pongo. ¿Qué nervios yo que me pongo? Aquí va a salir un tanco, un aguicho o algo y... Hola, Álvaro. Aquí hay píldoras. Aquí hay una pistola. Yo tengo un shooter. Aquí hay una loca. ¿Una loca? ¿Dónde? Una loca, coño. Aquí hay munición. Una tía que se ha muerto sentada. Y buguea en una mesa. Hola, Elise. Elise, 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 te voy a robar la gorra. Tienes un tatuaje muy feo. ¿Tenéis aquí, Muni? Yo de momento voy bien. Hola. Hola. ¡Muni! Yo estoy mirando a darme una ducha porque estoy sucia. Nari, Nari, te voy a decir un secreto. ¿Cuál? Ven aquí. Eres negra. Eres negra. No, no es que estés sucia. Tienes una cara de asco que no puedes con ella, chaval. Soy Koach. Si se me acerca gente, pongo cara de asco porque Koach odia a la gente. Tiene problemas con la gente. ¡Charger! ¡Woo! ¡Hola, hola! ¡Mierda, mierda, mierda! Me he ido a apartar y me ha empujado un zombi y me ha cogido por ahí. ¡Hola, chicos! ¡Me he caído! Solo me he caído un poco. Me he caído y no me puedo levantar. Elise. Elise, requiero de tus servicios. Gracias. Date prisa que hay un smoker. Había un smoker. Había. Una vez. Un barquito chiquitito. Oye, que hay cosas. Es que me ha traído de boca y yo con la escopeta. Pues ha sido como bueno. Eh, tenéis a... ¡Ah, señora! Aquí tenéis una guitarra y una... Y una... ¿Y yo pa' qué quiero eso? Pa' tocar una... Toma, toma, mira. Ah, vale. Iba a coger. Pero yo casi prefiero la pistola. Eh, Nari, toma un hacha. ¡No, yo quiero esto! ¿En qué quedamos? Yo me quedo la guitarra. Quiero una motosierra, tía. Tía. ¿Sabes lo que mola ir por ahí cortando witches por la mitad? Eh... Pero si tú estabas abajo. ¡Ah! He tenido un fallo en Matrix ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! Yo estoy en todas partes, cabrón. Yo estoy en todas partes. Sí, sí. Sí, no eres Dios. Ahora, ¿o qué? ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Niña! ¡Niña! ¡Ya estamos en el juego, amigo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Le la capucha! ¡Yonki! ¡Socorro! ¡Me cago en...! ¿Pero no la habéis matado? ¿No la habéis matado, tío? ¿En serio, tío? ¡Muérete ya! Creo que es la tercera vez que me caigo. Segunda o tercera vez. ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Ah, tienes tú! Vale, vale. Y me pegas, ¿eh? No, no quiero curarte. Yo no cura a negras. ¿Quién ha tirado el...? Ah, vale. ¿Qué? Quiero que no ha tirado un botiquín. Y ha sido Álvaro. Ah, pues lo quedo yo. Quiero poner la bala. Ay, ay, ay. Se te lo ha actualizado la Kao. Bueno. No me están pegando mucho. Bueno, ¿a qué venís o qué? ¡Uy! Este señor dice que... Que le duele la cabeza. Así que le he librado de su sufrimiento. Sí, ese señor dice que queme cosas. ¿Qué? ¿Nari? Me dice que queme cosas. Que ya voy. Tía puta, ya. Oigo un obeso haciendo la digestión. Tío. Tía. Boomer, jodias. Ese te lo dejo para ti. Gordo haciendo la digestión. Acabo de partir a un tío por la mitad. Veo al Boomer. Ya no veo al Boomer. Mierda. Era mío, tío. Me lo he pedido yo, tío. Creo que es que hay mierda de la buena. Es algo personal. Era una pelea de gordos. Iba corriendo por el medio de la carretera en plan... ¿Dónde están mis donuts? ¿Cómo va a ir corriendo si era gordo? Eh, rodando, haciendo... ¡Van, gran! Elis, deja de dar por culo. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho que le pego? A ver. Nada más, nada píldora. Dejadme cinco minutos a solas con él. Si luego le veis alguna cicatriz, no he sido yo. Elis. Si tiene alguna carencia, ya no ha sido tú. ¡Recalda! Igual, igual le ha bajado un poco la vida. ¡Uy, una witchy! ¿Una witchy? ¡Mía! En tu vida. ¡Uhú! Ostras, le he peinado. ¿Maneras de peinar a alguien con una guitarra? Meca, meca, tío. Meca, tío. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué me focusé a mí? ¿En serio? ¡Hala! A tomar posazos. Ya está, ya está. Ya está. O sea... Ahora me coge un charger y me hace cosas de charger. ¡Feliz, dispararé, hijo puta! Hermanita. Te amo hermana. Te amo hermana, pero no... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuártame, cuártame! Pero no porque me caiga bien. Sino porque tienes caramonja. ¡Balas, balas, balas, lloraduras! ¡Oh, oh, oh! ¡Me curo! ¡Vigilad! ¡Señora! ¡Mucho mejor! Igual... Igual sigue viva. Igual sigue viva. Igual sigue viva. Y está ahí... ¡Mucho mejor! ¿Qué hicieron de gasolina? ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Dónde está? Que la... Que la mato ya. Está por ahí gritando como loca. ¿No la oyes? Yo la oigo gritar, pero no la veo. No, no, no. Eh... Lo tenemos justo detrás, cada vez. Está muerto, tío. ¿La gasolina sirve para vos? Sí, para explotar. Pa... Pa relle... Y pa relle... Ah, vale. Iba a decir pa rellenar el... No, no. No sé a dónde esquivar. Tonto. Quema, 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 quema. Psssss. Ay. ¡Ala, ala, ala! ¡A mi colega! ¡Quema, quema! Paliza, ¿dónde están dando? Sí, joder. Oye, a mí no me apuntas con eso, que corta. Señora, señora, señora... No se acerquéis a mí, no se acerquéis a mí. No se acerquéis a mí, que quemo. Dice, no se acerquéis a mí. Y viene y me corta. ¿En serio? Mira, tenéis aquí munición. Tenéis aquí y yo ahí no me acerco hasta que no te vayas por lo menos cinco metros. La tía... Se me mete por medio. No se acerquéis a mí y se mete por medio. La tía loca... Se va cojeando. ¡Ah! ¿Ves? Pues nada. Estoy tirando pa'lante, pa'rriba. Que te peguen. Te están pegando, te están persiguiendo. ¡Ah! 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 Vas cojeando. Ah, que igual tu botiquis lo tengo yo. Igual. Igual el de Alvaro. Elis, ¿por qué tú eres el que más vida tiene si te he pegado una paliza? Espera, quieto. Ahora, ya está todo igualado. ¡Ay! Esto lo tengo que hacer yo. No se me perlizas a los bots para que no tengan más vida. Que no se... ¡Qué duro! Te dirás... ¡Uuuh! Que igual te da a ti también. Vamos a dar... ¡Uuuh! 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 Igual he disparado. ¡Gracias! El enfoque Yo te, yo te cubro Estoy un poco atascado Yo te ayudo Uy, creo que me he tropezado Ahora bueno Con muchos zombies Pero es que me están pisoteando Los mongólicos Elis, tío, vete a ayudar Ya me ha ayudado, me ha levantado el señor Vamos a mover el culo para adentro Bien, me quedo con uno de vida Con uno de vida Con uno Con uno Elis le ha hecho daño a la witchy La ha rematado él Es que estaba todo loca, tío Estaba todo loca, tío Estaba por ahí En plan Me ha roto una uña, me ha roto una uña O sus uñas que son aquí como Saben, ¿no? O sea, oh Hombre, se las había tuneado Tenía un fanbí en cada dedo Así dibujado ¿Quién no lleva botiquín? ¿Quién se va sin botiquín? ¿Quién se va sin botiquín? ¿Quién se va sin botiquín? A ver, Elis ¿Te va a curar tu madre? Yo no tengo botiquín Yo tengo Para curaros a vosotros No para curaros Sí, yo tengo uno ¿El chido? ¿Quién es dos? Ah, tío Yolo Claro, no vayas en plan Yolo, tía No, no, no Tranquila, tranquila Aquí hay ¿Cómo se llama esto de juego? Fush Y bombas Y cosas Ah, un palo Cuando mates, cuando mates tu picho Me encanta que le he disparado a un zombie Y el que venía atrás Que se ha dado vueltas Ha ido Sí, ha venido aquí Pero ha venido haciendo el moonwalk O sea, ha sido Una guitarra Es un espectáculo No quiero una guitarra Quiero un palo Vale, igual, igual Ahora, ahora, aquí seguro Que hay uno Aquí suena ver Por aquí encima Aquí tienes una Barra, que estoy aquí Que estoy aquí atrás Estás pegando y matando Lucha Tengo miedo Tengo miedo ¿Moder dónde? No sé No sé, pero un charger Me está focuseando Me está focuseando Me está focuseando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa con el smoker? Es una música Ojo, acabamos de salir Y ya me falta media vida En serio, tío Tienes aquí un palón Palanca Palanca ¿Pero qué problema tienen estos? Aparte de que están muertos Y eso ¡Hala! 10.000 mitones de bomba Espera, espera Espera ¿Dónde está mi... Mierda Cállate, gordo Cállate, gordo Me da hambre, tío Ojo, no está mi franco ¿Veis aquí? Espérate Vamos a hacer Una cosa bonita Tiro esto Y cojo esto Y mientras quitamos Estos que vienen por detrás El camino Más o menos Se limpia Señora 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 ¿De dónde sale esta gente, tío? No sé, pero cada vez hay más Ha dicho catetos o atentos Las dos cosas Ha dicho atentos Pero en realidad quería decir catetos Sí, sí He sido un atentos catetos Quiero un peluche Aquí hay una bomba de estas caseras Que me sabe mal dejárnosla ¿Alguien no lleva? Yo sí que llevo Yo llevo... Fuego Elis no lleva Pero no lo hago Acabo de encontrar un botiquín Y lo he cogido ¡Una hacha! Peluches Aquí hay una palanca Aquí hay un tío castigado Aquí hay... Joder, tío En serio Elis, me cago en tu vida Quería matarlo Aquí hay un hacha Yo tengo un hacha Yo tengo un palo Coja el palo, sualo Odas ¡Gordo de mierda! Te cubro Bueno Te cubro el gordo Yo aquí yo De mierda Oye Oye, tía Que me estás disparando, tía En serio Yo no estoy disparando Yo no disparo Estoy disparando yo Pero como... Estoy disparando yo Pero como cintagueas Te doy sin querer Pues me habéis dado los dos Yo no Yo no he disparado No, elis y el No, yo sí Y el Is Y el Ahí hay otra bomba que hacer Voy a hacer un truco Aquí hay un franco así esto Pero eso es mío Dime, dime por favor Aquí hay cosa Algodón de azúcar Algodón de azúcar Deja de hablar de comida, maldito gordo Me da hambre, tío En serio A pastar Mira, mira Mira que de cuantos Mira que de cuantos ¡Qué monos! Todos ¡Bum! Son súper monos Porque son tontos ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces ahí sola, loca? Que por aquí había una bomba Pero ya no está Ya no hay bomba ¿Tienes o qué? La que he cogido yo Ah, vale La he cogido, la he tirado Y he vuelto a coger El... Cosa esta de fuego Pero aquí tienes otra cosa De fuego Si la quieres Voy con un gordo No, no, no lo No lo ubico ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Dónde está, tío? ¡No me gusta saber dónde está! Hay una... Hay una bruja Que dejes de hablar de comida Maldito gordo Voy para allá ¿Qué dices, tío? ¿Tarda más en morirse ahora? Ay, qué tonta Se ha dado contra la pared Mierda de Liz Va cojeando Es gracioso Porque te lo metes ahí A lo mejor es más difícil No sé si cambiármelo por la AK A lo que llevo Ya están muriéndose Como un chiquito de la calzada ¿Aquí qué hay? Píldoras No salieron Pístolas Oh, qué bien No, pistolas no Píldoras Lo he dicho Ala Ahí que les surta Jolines, tío ¿En serio? ¿En serio? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Grito! ¡Pueve la puta! ¡Mala! ¿Dónde te vencías? Para que dices no vayas yo Lo sabes No, es que no voy a... 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 No, es que no voy a ver cosa Ay, qué me jajo ¡Qué me jajo! ¡Qué me jajo! Algo has visto, no te lo voy a dejar ¡Qué me jajo! Anda y que os den mucho y que no os guste nada Algo verás, es que no lo esperabas, pero algo has visto Un muñeco de nieve, visto Un puto muñeco de nieve Hazme un muñeco de nieve Cuidado ¡Pues vamos a ponerte en medio! Pero si me he cagado a la... A la... A la... A la... A la estruz Que no, que cuando estaba disparando Porque le iba a disparar y también se ha puesto al vero delante Y me ha puesto su cogote ¡Sigamos! Sí, 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 sí Me ha compado la nuca Hazme como bien Mira, un payaso ¡Acabad con el payaso! ¡Acabad con el payaso! ¡Ale, que te den! ¡Tank! ¡No! ¡Mierda! No lo he hecho bien No lo he hecho bien Acabo de ver mundo Gracias, tank Y me caí Viajes tank Viajes seguros Vale, ya está Bueno, no hemos tenido bajas ¿Me han pillado, me han pillado, me han pillado Es que no ¡Mierda! ¡Hola! ¡Socorro! El smoker está ahí abajo ¿Dónde? Aquí abajo Ahora lo veo Se levantará Chao Se ha llevado más tiempo tumbada Se han quedado quietos Gracias Venga, venga Tira el splitter la mierda ¿Sabes? Está la cara No Te tira el ácido La mierda No sé Igual No tiene No tiene la misma capacidad De arrojar De arrojar De arrojar ¿Dónde está el splitter? La splitter muerta Ah, vale Señor Hágame el favor Y se muera Tío, más difícil era el modo normal que antes Me voy a curar Y nos falta experiencia Bueno, falta experiencia en el sentido de que, bueno Esperanza también Sí, también hace mucho que nos jugamos Eso siempre se tiene que notar, hombre Tardamos la vida En grabar de uno a otro Porque somos así de yolos Un botiquín Aquí hay un palo ¿Qué es un palo? Hay un botiquín ¿Qué puta? Dice Mira, Alice Lo llegas a Un lanzagranadas ¿Me lo dejáis? Lo llegas a cocer Y ves ¿Ves eso que te queda de vida, Alice? Llegas a quitarme el botiquín Y te quedas sin eso de vida No, no Te quedas sin eso Y en el suelo ¿Eh? Venga Besito Esto ha sido como muy violento Ha sido un poco amor de negro Ay, amor de negro Que yo soy muy chulo Ay, ladrón de cobre Que está llenándote otra vez La sea trans Al negro no, eh Al negro no Dice que sí, Alice Tú montate una raven Gracias He oído tan He oído raro Porque he oído tan Tan no Porque todavía no Aquí no hay Porque acaba de haber uno Pero es que He oído al chino de mierda Que De lo muerto que está Debe estar teniendo alucinaciones Venid aquí Hay que darle Vale ¿No puedes correr? Se ha metido un chute el tío Por eso puede correr ¿Por dónde vas, Al? Es por aquí ¿Es por ahí? Es por dentro Estaba convencido De que había que dar la vuelta Para llegar a... Uh, es por aquí No, es por dentro Vaya mío ¡Quémate! Cabra de mierda Cabra ¡Muere, cabra! Bien La sensación de que esto Nos hace un poco de falta Quita Obar, no llevo ahora ¿Lo habéis parado, no? Sí, 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 sí Tirad pa'lante Tirad pa'lante No puedo que hay vómito Ahora mismo no puedo Porque hay vómito Ahora Más vómitos Baba ¡Socorro! Aquí me están ¡Ah! ¡Ah! Le estoy pegando lo que puedo Espera que explote esta bomba Sí, please ¿A mí? ¿Me escupes? Me he escupido Ahora entraré al túnel Es que hay una... Una de estas de baba Yo estoy aquí en el túnel Ahora Vamos, vamos, vamos Si es que no salta Ahora, joder Dame a esa es barbasata Es que soy muy chulo Estamos tan mancos Nos está ganando Elis En muerte de infectados Madre de la muerte ¿Cómo nos vamos tan malos? Elis, le matamos al principio Y salimos los tres solos No, no, no Quiero verle sufrir Deja, deja Elis está salvando el culo Deja luego No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!